Sergio Aranda, Director General de Latinoamérica, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuáles han sido las claves que han marcado 2014? Bueno, yo resaltaría quizás la primera, que se cumplió lo que estaba previsto en el plan estratégico y a su vez en el presupuesto, con un crecimiento sostenido, fuerte, del entorno del 5% en términos homogéneos de la actividad en Latinoamérica. Además, por resaltar algunos de los hitos particulares, diría que en el crecimiento de clientes se aceleró la actividad, se llegó a algo así como 272.000 clientes nuevos en actividad de gas, que supone un 18% más que lo que se hizo en el año anterior. Por otro lado, en la parte eléctrica, fue un año complejo en la zona de Colombia-Caribe, pero se cerró el año de una forma muy satisfactoria, porque tras muchas conversaciones con el gobierno colombiano se cerró un acuerdo a final de año, del cual estamos muy satisfechos porque realmente creemos que si se cumple lo previsto en 2015-2016, acabaríamos en 2016 en una situación realmente fuerte, sólida de nuestra empresa allí. También en Panamá se cerró el acuerdo de tarifas por cuatro años con una apuesta inversora muy fuerte, pactada con el gobierno, que tiene que permitir incrementar la calidad y la cobertura del suministro. Y por último diría que en servicios no regulados, pues realmente se ha acelerado también mucho la actividad, tanto en soluciones energéticas como en servicios de mantenimiento, con un incremento del entorno del 20% de lo que veníamos haciendo del año anterior. Y esto unido a los proyectos transversales, que yo resaltaría quizás tres. Uno es el proyecto de eficiencia, se han conseguido las metas, estaban previstas, en hacer las cosas, digamos, conseguir más con menos. También el proyecto de seguridad y salud, que es clave para nosotros, es conocido que en el entorno en que nos movemos realmente hay unos malos hábitos que finalmente llevan a lesiones, por no decir, por otro tipo de incidentes más graves. Yo creo que hemos dado un salto de gigante este año pasado, con un incremento de la formación, la sensibilización, tanto nuestra como de nuestras empresas colaboradoras. Y realmente yo creo que afrontamos el 2015 en una situación un poco más confortable en el objetivo de no tener accidentes. Y por último, el proyecto Smile. El proyecto Smile supone cambiar toda nuestra base de sistemas y cambiar también la forma en que hacemos las cosas, yendo a una solución más fuerte, una solución moderna, más robusta, nos permitirá incrementar nuestras actividades de una forma mucho más segura y con una programación eficiente. Además, durante el 2014 se lograron dos nuevas adjudicaciones en México que han supuesto para el grupo y se esperan más para el 2015. Sí, eso fue una gran alegría. Además, cerramos el año con la última. Se han conseguido dos nuevos estados en México, los estados que están en el noroeste del país, que hacen frontera con Estados Unidos, que es el estado de Sonora, y un poquito más al sur, Sinaloa. En conjunto es algo así como 1,5 millones de clientes potenciales más. Son zonas vírgenes que van a empezar a hacer todo desde cero. Con eso llegamos a 11 estados ya en el país y tenemos un potencial enorme de crecimiento en México y van a salir nuevas zonas en el futuro. Después de estos dos éxitos, la verdad es que lo afrontamos con mucho interés. No solamente en México, tenemos zonas nuevas. Hace poco saben que se ganó en Perú una zona de distribución y también para este año 2015 se prevé que se saque una zona nueva de distribución en la zona de Cusco, también con un potencial grande, pues son como 5 millones de habitantes. Y el grupo, con toda seguridad, va a competir para intentar también tener éxito en esto. Se acaba de anunciar en Brasil, por ejemplo, donde estamos en contacto con un estado, el de Minas y Daís, para intentar llegar a un acuerdo de gasificación, pero se ha anunciado por parte de Petrobras que probablemente se va a plantear desinvertir en las 20 distribuidores en que están en el país y Brasil es un país interesantísimo, donde de los 60 millones de viviendas hay en el país, solamente dos tienen suministro, consiguientemente hay todo por hacer y es un país evidentemente muy interesante. ¿Cuál es la situación regulatoria de los países latinoamericanos? Bueno, estamos en negocios regulados y eso quiere decir que siempre la agenda regulatoria es absolutamente primordial para nosotros. Bueno, pues el 2014, acabo de comentar el cierre del acuerdo con el gobierno de Panamá y el 2015 viene cargadísimo en términos regulatorios porque, por ejemplo, en México, llevamos ya un año y pico trabajando, pero está previsto que se cierre antes del verano las nuevas tarifas y los pactos a cinco años de inversión para todas las zonas de distribución, son seis zonas de distribución que están muy avanzadas y creemos que antes del mes de junio o julio se cerrarían. También acabo de comentar el acuerdo en Colombia en la parte eléctrica que se tiene que implementar en el año 2015 y está en negociación también todo el plan quinquenal de tarifas y de inversiones para el negocio de gas en Colombia. Y, por último, en Brasil también, en la zona sur de Sao Paulo, también se está ya en negociación de las tarifas para el próximo quinquenio. Y en Argentina, llevamos como una deca de retraso de un acuerdo con el que se llevó con el gobierno en el año 2005 con la firma de un acto de acuerdo sancionado por el presidente en ese momento. Y parece que ahora ya sí, este año vamos a entrar un poco en esa última fase de implementación de esos acuerdos que desde el 2005 hemos estado un poco analizando y se han estado demorando y parece que vamos a entrar ya en la fase final de implantación. ¿Dónde ve la compañía potencial de crecimiento en Latinoamérica? Bueno, lo he comentado en la distribución de gas. Yo creo que estamos por encima de los 10 millones de clientes potenciales. Por lo tanto, podríamos casi multiplicar por 3 los clientes que tenemos hoy. Y, además, hay unas nuevas zonas, en Brasil, en Perú, en México. Por lo tanto, yo creo que el crecimiento en redes de gas más claramente es uno de los hits, uno de los vectores que tenemos en la zona. Pero también la parte eléctrica. La parte eléctrica, en cambio, aunque sí se crece en clientes, por mayor cobertura y porque los países crecen en habitantes, aquí el foco está puesto en la mejora del ciclo de ingresos. Algo así como 250 millones de dólares que tenían que estar en la cuenta de resultados en Colombia no están por esos fenómenos de pérdidas de energía, que básicamente son hurtos, y de morosidad. Pero esto, a medida que el país crece en renta per cápita y en calidad de vida, tenemos que ser capaces de reducirlo. Y eso pasaría a incrementar la salud financiera de la compañía. Igualmente, en Panamá, igual que en Colombia, la demanda está creciendo de una forma muy fuerte, en el entorno del 6-7% cada año. Si comparamos con Europa, realmente son cifras elevadísimas y es un pico de esfuerzo inversor para atender el sentimiento tan fuerte de la demanda. ¿Cómo se está adaptando la organización para afrontar estos nuevos retos que plantea Latinoamérica? Bueno, justamente cerramos el año con un cambio muy fuerte organizativo donde creamos unas direcciones nuevas que son transversales y tienen que permitir atender a todos los países. Entre ellas, la dirección comercial, entre ellas, la dirección de gestión de red eléctrica y de gas, son dos direcciones nuevas, la dirección de gestión de ingresos para todos los temas tarifarios y de competitividad y continúan las que ya existían de servicios clientes y el centro operativo integrado de Latinoamérica. ¿Y 2015 qué retos plantea? Bueno, pues seguir con el crecimiento orgánico en gran medida, afrontar las nuevas zonas, Sonora, Sinaloa, Arequipa, en Perú, Puerto Rico, donde hicimos también este año la actividad de distribución y venta a cliente final y también acelerar la actividad de servicios no regulados. Estamos algo así como en más de dos millones de contratos con clientes en el entorno latinoamericano y tenemos que ser capaces de esto acelerarlo cada año y ser igualmente muy agresivos en la parte de soluciones energéticas que arrancaron y ha pasado con mucho éxito. Esto más los proyectos transversales, la seguridad, un proyecto, un compromiso clave para nosotros, la satisfacción de nuestros clientes, el proyecto Smile, que seguirá su implantación en los próximos dos o tres años y por último la eficiencia, hacer todo, conseguir las cosas con los recursos justos y no más. Muchas gracias, Sergio. A vosotros.